Buenas noches. Hoy día, martes para miércoles 8 de Adar de 5.759. Esta es la tercera conferencia de una serie que vamos a dar de la Tashen 17, conferencia sobre el tema Angustia y Alegría. Ahora, en las dos conferencias pasadas hemos comprobado de la Torá, de la ciencia, de la psicología y de la realidad de la vida. Y llegado a una conclusión. La conclusión es que el instrumento más poderoso que tiene el ser humano para poder triunfar en todos los niveles es un instrumento que se llama Imha, Alegría. Tanto a nivel matrimonio, a nivel educación de hijos, como ya lo hemos hablado con amplitud en las conferencias previas, a nivel éxito profesional, éxito económico en los negocios, éxito social en la sociedad. La sociedad no aguanta gente angustiada, se alejan de él. Y a nivel moral y espiritual, a nivel moral y espiritual, el Yetzirah está muy distante de personas alegres. Personas alegres son candidatos muy difíciles para el Yetzirah. Es muy difícil hacer pecar a una persona que tiene Simha, que tiene alegría de corazón. En la Kabbalah está escrito que la fuerza de la maldad que existe en el mundo, que Dios la creó, Dios creó una fuerza que se llama Kohara, Sitrahara, la fuerza del mal, que es la fuerza que promueve el mal y lo fomenta y lo desarrolla, esa fuerza se nutre de la angustia. Una persona angustiada nutre a las fuerzas de la maldad y la maldad crece. Y si lo queremos ver a nivel práctico, todos sabemos que toda la delincuencia y lo que es maldad, que nosotros reconocemos por maldad, pues se nutre de gente deprimida y angustiada que acuden a las drogas y después de las drogas llegan a otras cosas y necesitan dinero para comprar la droga y así se va generando lo que es la maldad. Eso es a nivel pragmático, para nivel más profundo, a nivel más místico, la angustia en sí nutre a la maldad. La maldad crece y cuando crece la maldad hace que aquella persona que lo alimentó se haga más angustiado y lo nutra más y es una cadena interminable de crecimiento de la maldad. Y para cortar esa cadena, para cortar ese círculo vicioso, la única forma de hacerlo es acabar con la angustia. Terminar con la angustia y empezar con la alegría, ese es el secreto para desnutrir, para desarmar a la maldad que no pueda desarrollarse. Había un jajá muy grande que dijo así, dice la angustia no es un pecado, no es un pecado. Estar triste no es pecado, hay gente que hasta cree que es misba. Es misba así, estar siempre de mal humor, caído, así. Oye, ¿por qué estás así? Yo soy humilde, eso no es humildad, estar angustiado no es humildad. No está escrito en ninguna parte en la Torá, no estés triste, no dice. Busquen en toda la Biblia 613 misbos, 248 positivas, 365 negativas, no hagas, no hagas, no hagas, no comastarev, no hagas esto, todo lo que dice la Torá, no dice en ninguna parte de la Torá, no estés angustiado, busquen. Está raro, ¿no? No parece. Dijo un jajá más así, Atsbut no es Averá, pero es, Atsbut no es transgresión, pero es la raíz de toda la Saberot. Y por eso no aparece como una Avera. Algo que es raíz. No, no es Avera. De eso viene todo. Tienes que entender que si tú tienes que respetar todas las mitzvot de la Torá, el instrumento es no estar triste. Estando triste caes, no puede. La persona está angustiado y con tal de quitarse la angustia va y hace lo que sea. Puede serle infiel a su mujer, puede ser hacer X cosas, porque se está angustiado, pues ni modo, se tiene que desahogar, tiene que hacer algo. Entonces, la tristeza no es pecado, pero provoca y genera todos los pecados. La alegría no es mitzvah. Ustedes busquen en la Torá, ¿han visto alguna vez en la Torá que dice mitzvah de estar alegre? ¿Dónde? ¿En las fiestas? ¿En las fiestas? Pero entre semáforas y normal, normal hoy, no nos ha escrito que están alegres. Sin embargo, la alegría es la raíz de todas las mitzvot. Fíjense que es algo lógico y natural. Ustedes, vamos a tomar, yo doy un ejemplo muy, muy, que lo puede uno comprobar, ejemplos comprobables. Vamos a tomar, por ejemplo, una jovencita, cada quien tiene sus virtudes, sus defectos, una jovencita que su defecto principal es chismes. Es chismóloga profesional. Así le fascinan los chismes. Es algo para ella, es Gan Eden, prefiere quedarse con hambre y comerse 6, 7 chismes. Así es algo para ella. Existen algunas personas así, puede suceder, ¿no? Es un poco raro, pero vamos a imaginarnos una jovencita que la conocemos que si tú quieres saber los últimos, la última, con ella te enteras de todo y nunca te aburres al lado de ella. Cuando están comiendo juntos, todos comen y da cuenta los chismes de los últimos. Así de esas, ¿ok? Le fascina, es un placer para ella. Y de repente, de repente, pues esa joven conoció a un hombre y ya se enamoraron, se van a casar. Llega el día esperado, el día más alegre de su vida, ¿cuál es? Pues todos saben el día más alegre de la vida de la persona, ¿cuál es? Así dicen las solteras. Las casadas, digo por experiencia, dicen que el día que nació el primer hijo, ¿ok? ¿Por qué? Porque las solteras creen que van a ser felices con el marido, por eso dicen que es el día más alegre de su vida. Después ven que era todo globo inflado, entonces dicen, bueno, el día que nació su hijo es el día más alegre. Pero vamos a suponer, al menos según la idea de ella, de que va a ser feliz, entonces el día que le va a dar la felicidad, ¿cuál es? El día que se casa, el día que se casa, la novia está vestida de blanco, está emocionada, meses de preparación, invitaciones, fotógrafos, camarógrafos, o salones, y asuntos y cosas, y dentro de eso todos los chismes que venían adentro también. todo eso, y ya llegó el día, llegó el día, viene por ella el novio a la casa de la novia, el sedesabeloz, el lejay, en el brindis, despedida de eso, todas las cosas. Llega al banquete, al clins, todo bien, llega al banquete, están bailando en la pista de baile, está ella muy alegre, está bufórica, la alegría. Se le acerca una amiga y le dice, oye, ¿ya te enteraste de lo que dijo Furana? Ahora no, ahora no me cuentas chismes, ahora no. Dice, ¿por qué? Es que ahora estoy alegre, es momento de alegría, ahora no me hablan. Pero a ti te fascinan, a ti te encantan los chismes, yo pensé que te iba a alegrar, yo pensé que era una forma de famea jataz de cala, ahí me iba a alegrar a los novios, ¿cómo la alegro? Lo que siempre le gusta, ahora no me cuentas, ahora estoy alegre, momento de alegría, no te metas. ¿Cómo no era que los chismes la alegraban? Los chismes eran la manifestación de qué tanta angustia tiene ella adentro. Y la manera de desahogar era chismoseando, escuchando o hablando chismes. Pero ahora que estoy alegre, no necesito y no quiero saber de ellos, me hacen recordar los momentos angustiosos de mi vida. Tenemos que saber, es una regla, regla de oro. Una persona alegre no ofende, una persona alegre no hace pleitos, una persona alegre no chismosea. Y cuando alguien te ofende, esto lo escuché de una psicóloga que hizo teshuva en Israel, una receta impresionante de cómo la persona puede aprender a aceptar ofensas sin molestarse y sin enojarse. ¿Cómo? Dice, cuando una persona te ofende, con seguridad, hay una angustia detrás de eso. Con seguridad. Y cuanto más grande es la ofensa, quiere decir que más grande es la angustia que tiene adentro. Que necesitaba una ofensa de este tamaño para poder vomitar lo que tiene adentro. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu reacción? Ella dice así, la psicóloga dice así. Dice, si ustedes, es una profesora que da clases de Torah, junto, hizo teshuva, junto con la psicología, dice así, que si tú te enteras de una vecina, una señora en tu colonia, que Loa Leno, una mujer muy, muy sufrida, que es, aparte de que es Loa Leno viuda, aparte, tiene muchos hijos que mantener, tiene que trabajar dos turnos para poder sacar su gasto, y tiene que levantarse a las seis de la mañana para vestir a sus hijos, mandarlos a la escuela, porque no hay muchacha, no hay dinero para muchachos, no hay posibilidad, no existe muchacha, y aparte, tiene que lavar la ropa y cocinar la comida antes de irse al trabajo para cuando regresen los niños coman, ok, y aparte, Barminán tiene dos hijos en el hospital, un ejemplo así, no sé si lo dijo Vérdico, un ejemplo, y tiene otro hijo que tiene problemas de aprendizaje y otro hijo del síndrome de Down, un ejemplo más saldo, dan todas las calamidades concentradas en una persona sola, ok, y aparte, es marginada por la sociedad, y aparte, 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 busca el netón, y te encuentras con ella en el Macaulet, Macauletán, que es la tienda de abarrotes, es como aquí ir al súper, ahí en Israel se utiliza mucho Macaulet, ahí no hay tanto dinero para ser súper, entonces uno va a vivir el día, va al Macaulet, compra la leche, el pan, el yogur, te encuentras con ella y la Macauletán en Israel es el lugar de los pleitos, porque te colaste, porque yo estaba antes, porque tú estabas antes, y así es relajo la Macauletán en Israel, el que conoce como es, te la encuentras en la Macauletán esta señora, ok, y tú estabas adelante de ella en la fila, y estaba atrás tú, y de repente te empieza a insultar, y te dice, es que tú te colaste y eres una S, eres una Lota, y te empieza a decir de todo, delante de toda la gente, ¿cómo es tu reacción después de saber tú todos los problemas que tiene esta señora? ¿Cómo reaccionas por naturaleza? Hazita, está tan, tan deprimida con tantos problemas que tiene Hazita, es una reacción natural de una persona que está bajo tanto estrés, tantas presiones, pobrecita, ¿verdad? Así actuaríamos la mayoría de nosotros, porque nos da lástima, nos da lástima ver a una mujer tan sufrida, pues es natural que reaccione de esa manera. Dice la psicóloga, quiero que sepan ustedes que toda persona que ofende por dentro tiene angustia, que la única manera de sacarla para afuera es vomitándola y ofendiendo a alguien. Y tu reacción tiene que ser, cuando alguien te ofende, pobrecita o pobrecito, ¿quién sabe qué tal angustiado está que necesitaba ofenderme? Y si la ofensa es muy grande, quiere decir que la angustia es más grande, entonces, ¿qué es más jadito? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? Voy a rezar por él en el próximo rezo, voy a pedirle a Dios, pobre, pobre persona, qué tan, qué tan enfermo estará, qué tan podrido estará por dentro que necesita vomitar. Esa es una reacción, pero esa es una reacción, cómo actuar cuando alguien te ofende, pero yo lo quiero tomar por el otro lado. Si tú quieres lograr que tus hijos sean limpios, sean puros, sean buenos amigos, buenos padres, buenos maridos, inyectales ese instrumento que se llama alegría, ese arma que se llama. ¿Por qué? Porque una persona alegre puede llegar a ofender, pero es mucho más difícil. Puede llegar a chismosial, pero es mucho más difícil. Una persona alegre por naturaleza está en otra, no necesita de todas esas cosas. Está alegre. Entonces, si nosotros le queremos dar un buen consejo a alguien, busca la alegría. Miren, yo les voy a decir algo que lo he investigado y lo he checado y lo he discutido con Jajamín también. Jajamín de mi nivel, por supuesto, no puedo discutir con mayores. Hoy en día estamos nosotros en una generación que, gracias a Dios, hay mucha tendencia, mucho acercamiento de la gente a las raíces del judaísmo. Cada día la corriente es más fuerte. En Israel se calcula que en los últimos veinticinco años hubo doscientas cincuenta mil personas que hicieron Teshuvah y pusieron Tefilim. Y en los últimos cinco años quinientas mil personas. Ya hay un millón de personas en Israel que se ponen Tefilim según unas estadísticas que se hacen. ¿Cómo es posible que en cinco años el doble que en veinticinco? Es una corriente, una corriente. Yo le dije una vez a un grupo de personas, dije, ¿saben qué? Si no quieren ser religiosos o somen el Shabbat por convicción, hágalo por moda. Ya está de moda, tú también somen el Shabbat, tú también, ya está de moda, me meto en la moda, me meto en la corriente. Hay una corriente. Y tan, tan fuerte es la corriente que no estamos teniendo la capacidad suficiente para poder absorber, absorber, para poder dirigir, para poder tratar y a veces se cometen errores por parte de la gente que se dedica a orientar a los que se acercan, se cometen errores. Las personas que trabajan en Teshuvah, yo en el pasado me encontré con un jajam que se dedica mucho a seminarios, a hacer Teshuvah, le dije, era el mes de enero más o menos cuando vino aquí a México, le dije, ¿cómo va el business? Ya cuando hablamos de business ya entendemos cuál es el business. ¿Cómo va el business? Dicen, lo que lleva del año desde Roshaná para aquí, llevo 5.000 personas que se ponen de fila. Le dije, te envidio, dime cómo se hace. Ok, me dijo, no tiene caso ahorita que le diga lo que me dijo usted. Me dijo, tienes que decir la verdad sin pelos. Tienes que decir las cosas como son y no darle vueltas. Así me dijo, ok, bueno, no interesa, eso es otro tema. Lo que les quiero decir es lo siguiente, en aquellos rabanín que se dedican a acercar a la gente o a recibirlos y a orientarlos a la Teshuvah, hay un conflicto muy grande. ¿Y cuál es el conflicto? Les voy a decir cuál es el conflicto. Hay muchos rabanín en todo el mundo, en Israel hay decenas y en Estados Unidos y en Los Ángeles y en Argentina y en Caracas y en México. El conflicto es principalmente cuando estamos en los seminarios y la gente se entusiasma y quiere acercarse. Te preguntan, ok, quiero empezar, quiero empezar a acercarme al judaísmo, pero ahí me enseñaron que la persona no debe entrar de un jalón, tiene que ser poco a poco. Y eso es cierto, ¿por qué es cierto? ¿Por qué es cierto? Les voy a decir por qué es cierto. En realidad no debería de ser así, en realidad debería de ser de un jalón porque es como una persona, un delincuente, hagan de cuenta, que ya salió de la cárcel, agarra el coche y se pasa un semáforo y le para la poli y dice, oye, ¿te pasaste el alto? No, es que poco a poco, yo antes era drogadicto, ahora ya dejé de traficar drogas, pero no me agarro por semáforo. ¿Sabes qué? La ley, es la ley, no hay poco a poco. En realidad también en el judaísmo debería de ser así, ¿sabes qué? Tú hasta ahora eras un infractor, ahorita dijiste te suba, al momento, deja de ser infractor. Sin embargo, no es así, ¿por qué no es así? Porque la ley judía no es nada más ley, la ley judía es una nutrición espiritual, la persona cuando cumple mitzvot se va nutriendo. Ustedes saben, ustedes saben que cuando una persona tiene mucho tiempo sin comer, se empieza a comer de repente, leí un artículo decenas de miles de judíos o de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial que estaban en los campos de concentración. Cuando llegaron los aliados, lo primero que hicieron los americanos que eran, los soldados inexpertos jóvenes que eran, los vieron hombres, hombres que pesaban 25 kilos, yo los vi en películas, se veían hueso de tanta desnutrición y los agarraron todavía en vida entre muertos, entre cuerpos muertos de repente encontraban uno vivo que se levantaba y todavía estaba vivo, aguantó. Entonces la primera opción que es darles de comer, dale pollo, dale carne, dale sopa, se murieron. ¿Por qué? Sobrenutrición, su estómago se había encogido y no era capaz de digerir tanto alimento. Después de comer 20 gramos de alimento al día y que a veces ni eso les daban, de repente le das 200 gramos de pollo, sobrenutrición. Muchos, miles de personas se murieron hasta que llegaban doctores y médicos y decían párenle, esto no es normal, esto no es cosa de darles de comer. Despacito, si comían 20 gramos, dale 40. Después de unas semanas hago así, dale 60, 80, 100. Y todo, piensa paulatino. Igualmente pasa con el judaísmo. El judaísmo es ley, pero también es nutrición. Si tú, si la persona se alejó muchos años del judaísmo, de su estómago espiritual se encogió, si tú le echas todo de un jalón, hay problema, hay peligro de desnutrición, sobre nutrición, y que Bar Minan, mucha gente ha caído por haberse metido de repente a todo. El estómago espiritual también necesita cierto proceso de acoplamiento para ir rigiriendo lo que va consumiendo. Entonces, generalmente, la gran mayoría de los rabaníes que se dedican a acercar a la gente en Tashubá están de acuerdo con la idea de que no debe de uno entrar de un jalón. Debe uno de ir poco a poco. Partiendo de esta base surge un problema. Viene una persona y dice, ok, yo decido a partir de hoy empezar el camino de la toda la religión. ¿Por dónde empiezo? ¿Quién es la persona capaz de decidir cuál de las mitodes es más importante? Si Pirkei Avot dice, cuídate de las mitodes más ligeras que Bajamurá igual como te cuidas de las mitodes más graves. Porque tú no sabes cuál es ligera y cuál es grave. Tú crees que estás grave pero no sabes que en las más ligeras aparentemente ahí están escondidas todos los secretos de la energía espiritual. No vayas a menospreciar una mitzvá porque por algo Dios escondió la fuerza de cada mitzvá para que la persona no se dedique nada más a las buenas y déjelas. No sabe uno en las mitodes más corrientes puede estar el secreto. ¿Quién puede hoy en día venir y decir tú quieres hacerte subar? Y efectivamente hace dos semanas hubo un seminario en Cuernavaca. Se acercó una señora antes de terminar el seminario y dice yo estuve muy alejada vivíamos en Cuernavaca vivíamos en Cuernavaca desde que se casó vivía en Cuernavaca sus hijos vivían con golinos no tenían y hace dos años tres años por los secuestros les dio miedo y se vinieron al DF. Ya saben que el secuestrador es el Mochavejas vivía ahí en Cuernavaca en San Diego en la calle San Diego. Entonces ellos se vinieron aquí a México y metieron a sus hijos en la escuela de judíos donde estudian donde acuden judíos y la verdad ella está escuchando esto y le interesa mucho pero quiere saber por dónde empezar. Yo quiero hacer una cosa dígame Rabino qué hago. Y la verdad me agarró así me agarró un poquito destanteado porque no sabía qué decirle. Yo sí sabía lo que decirle pero si no le explico con la conferencia como lo voy a explicar ahorita no lo va a entender. Dije ¿qué le digo? Entonces no sabía qué decirle. Le dije la verdad es muy difícil la respuesta ¿a usted qué le hace hacer? Dijo bueno yo quiero empezar a hacer kosher en mi casa. Dijo bueno eso es muy bueno. Es muy bueno. Y efectivamente hay rabinos que dicen que lo primero que hay que enseñar a una persona que empieza es el kosher. ¿Por qué? El kosher del kosher depende de qué sangre circula por tu cerebro y por tu corazón. Si circula sangre kosher vas a pensar kosher y sentir kosher. Si circula sangre taref es más difícil que puedas entender y percibir en tu mente y en tu corazón conceptos que son kosher. Es algo natural tiene su lógica. Entonces por eso hay algunos rabinos que dicen que a pesar de que usted sí dice que en la Torah el kosher no está catalogado como de los pecados más graves. Si vamos a analizar la pena que le daba por ejemplo una persona que se pasa un alto le cobran 50 pesos de multa. Una persona que atropella a alguien pues no sé o una persona que asalta un banco pues ya es mucho más. Según como la Torah maneja esas cosas una persona que comía jazir le daban 39 latigazos. Es decir esa era la pena que se usaban esos tiempos. Y una persona que encendía un cerillo en Shabbat. ¿Cuál era la pena? La pena máxima. Quiere decir que la diferencia que hay de eso al otro es una diferencia astronómica una diferencia que no entra en la cuenta la diferencia que hay entre encender un cigarro en Shabbat y sin embargo los sanjamín dicen no, no empieces por Shabbat empieza por kosher. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tengas kosher la sangre te van a hacer respetar Shabbat pero con Shabbat no te van a hacer como imagínense haciendo la luz en Shabbat con una chuleta de cerdo en la mesa. No te va, no te va, el Shabbat no te va a llevar al kosher y el kosher sí te va a llevar al Shabbat. Entonces mejor empieza por kosher. Hay otros que dicen no, no, no. Todo lo que digas tienes razón pero el Shabbat es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es el anillo de matrimonio. Así dice el otro lado. Dios es el hombre y el pueblo de Israel es la mujer. Y el anillo tú eres consagrada para mí como mujer para siempre. ¿Cuál es el anillo? Es la pármina cuando una mujer se quita el anillo de boda pues ya quiere decir no, es que yo te cocino yo te preparo la comida pero si te quitas el anillo de boda no quiero ni que me cocine porque la comida que me cocinas ya no es de mujer a hombre ya es de muchacha ya no es de yo quiero eso a mí no, es yo te doy todos los servicios que quieras yo te doy servicios en la cama te doy todo nada más tiene el anillo no, no, no. Primero ponte el anillo y después prefiero que me cocines menos con anillo a que me cocines más ¿verdad o no? Entonces el Shabbat es el anillo entonces primero que quiera acercarse al judaísmo primero que se ponga el anillo de matrimonio con Dios hay algunos que así dicen entonces empieza con Shabbat otros dicen no, ni Shabbat ni Kosher hay que empezar por Tevila Tevila es todo el tema de la mujer que se sumó una vez ¿por qué? porque de ahí viene la creación de la nueva generación y si ya se engendró de manera chueca el bebé pues ya después va a ser muy difícil de rezarlo entonces mejor trata de que la procreación sea pura también es una filosofía y hay otros que dicen ni Kosher ni Shabbat ni Tevila no despreciando sino no es el punto inicial sino que estudiar Torah porque estudiar Torah la persona viene a estudiar se mete adentro ¿qué es la Torah? ¿qué es el estudio de la Torah? el estudio de la Torah es ¿qué diferencia hay de cumplir mitzvot a estudiar Torah? de poner tefilín a estudiar Torah ¿qué diferencia hay? cuando tú te pones tefilín estás cumpliendo la palabra de Dios cuando tú estudias Torah estás pensando igual que él estás estudiando su manera de pensar es otro sistema totalmente imagínense ustedes una persona así de una vez esto lo dije y pegó un alumno me dijo este ejemplo yo estaba diciendo en Dios una persona puede conocer por ejemplo al presidente Clinton aunque nunca lo haya visto más que su portero que lo ve todos los días porque él se dedicó a estudiar su manera de pensar su manera política de ser estudió toda su filosofía si yo conozco a Clinton oye tú nunca lo has visto el portero tú no lo conoces ¿por qué? estudiar Torah no quiere decir obedecer a Dios sino es pensar como él ¿qué es mejor? ¿hacer como él o pensar como él? pues así dicen muchos dicen voy a estudiar Torah con el tiempo tu mente va a empezar a razonar con la manera de razonar de Dios y efectivamente hemos visto mucha gente que a través del estudio de la Torah no le tienes que decir nada solito va pensando igual que él y va actuando igual que él pues lo mejor lo primero de todo es empezar a estudiar Torah y eso te va a llevar a todo son cuatro versiones que hay entre la gente que acerca a Teshua yo creé mi versión nueva propia y la he comprobado y la he verificado y la gente que la ha llevado a cabo ha funcionado ¿cuál es? si tú me preguntas a mí ¿cuál es el primer paso para empezar para iniciarse en el judaísmo? te voy a decir ¿cuál es? estate alegre las veinticuatro horas del día y no permitas que un segundo de angustia entre en tu corazón ese es el primer paso para el judaísmo y de ahí ya tienes la puerta abierta para el kosher para el shabbat para la terilá para la fidelidad en el matrimonio para todo una persona que tiene esto lo que le estoy diciendo todo se le hace más fácil todo se le hace más fácil ¿para qué comentar esto? estoy alegre estoy contento vamos al aladinos vamos al kosher ¿qué pasa? es que siempre el mismo ¿y qué hay? que hay siempre el mismo es más bonito siempre al mismo porque ya te conocen ya conoces la mesa ya conoces el menú ya no tienes que traer la carta entonces es mejor ¿qué tiene? una persona angustiada tiene que estar cambiando de restaurante y también cambiando de vez en cuando de mujer lo alema y cambiando de todo tipo de cosas cambiando de hoteles cambiando de barcos cambiando de paseos cambiando de cuernabaca cambiando de acá la angustia lleva a todo eso una persona alegre al contrario yo tengo mi restaurante fijo mi mujer fija mi casa fija mi lugar fija ¿para qué tengo que estar dando vueltas de un lado al otro? la alegría es una medicina preventiva que no necesitas que te evita muchas luchas muchos conflictos en la vida por eso yo digo la persona que quiere acercarse a Dios primer paso y no crean que les estoy inventando porque lo que digo está respaldado por la Torah ya lo he discutido más vale esto es muy duro lo que voy a decir más vale una persona alegre sin religión que religión sin alegría y sé lo que estoy diciendo respaldado por la Torah la Torah dice que toda la destrucción de los dos betam y del pueblo de Israel viene porque serviste a Dios pero no lo hiciste con alegría así dice la Torah en la perashah quitabo eras religioso pero es ni modo ya sabes tengo que respetarse porque si no te va de la patada el negocio ya sabes como son las cosas pues ni modo ni modo que hago y después de la desgracia que nos pasó acá y allá ya no quiero que venga otra mejor me puse a ponerte filín ni modo y cuando vas con tu hijo en Shabbat caminando por la calle y tu hijo te dice papá vamos en coche porque está cansado tu hijo que le dices sabes que hijo mira nacimos de casa religiosa y así nos educamos y me da pena la gente que va a decir y es Haram y Dios se enoja después ya esa religión no trasciende no trasciende puedo aguantar una generación dos y a la tercera para mirar mi nieto puede ser católico cristiano así está escrito en lo que les digo no estoy inventando nada la Gemara dice que toda cosa que fue inculcada con alegría todavía la siguen haciendo la prueba cual es el tour tour le cortan al niño a los ocho días un miembro una cirugía le hace y el papá trae la orquesta y vas a venir al tour de mi hijo imagínense alguien que te invite de repente a donde te invito no es que lo van a operar del aténdice en el hospital español vamos a brindar ahí le jaen por favor ahí está la orquesta se volvió loco desde el manicomio es hombre ¿verdad o no? tiene que estar el papá nervioso el quirófano y esto y la anestesia estuvo un doctor una vez en un tour un urólogo estuvo lo invité a un tour de uno de mis hijos y después de eso me dijo esto está en contra de todas las leyes de la medicina de todo el lugar es sterilizado no está sterilizado la gente amontonada encima del muero el muero con la mano así acodeándose para cortar se encuentra luego chupa con la boca absorbe la sangre la escupe agarra el pedazo de la mirada y lo avientan levantan la sangre y dicen miran todo está en contra de todas las leyes de la medicina entonces yo le contesté al doctor le dije doctor ¿la medicina en qué se basa? ¿cómo en qué se basa? en estudios ¿los estudios en qué se basan? en estadística toda la medicina es estadística todo parece dicen que la leche materna es buena para esto ¿quién les dijo? estudian niños que toman leche materna niños que toman ¿cuántos se enfermaron de esto? ¿cuántos no? ¡pum! ¡resultado! ¿eso es medicina o no? ellos no tienen nada más que estudios estudios basados en estadísticas no tienen otra cosa y yo ok ¿cuánto tiene que ser la estadística para que sea un estudio bien hecho? me dice 70-30 ¿está muy bien? y 70% de los que hacen tal cosa les pasa esto ya es una digo ok ¿qué porcentaje de niños se han enfermado por haberles hecho el brit milá en la historia de millones de brit milá ¿qué porcentaje? ¿alguien sabe? hay niños que se han muerto por brit milá porque su sangre todavía no estaba tenían bilirubina y eso el mohel tiene que checar antes de hacer el tour que el niño ya tiene su sangre asentada ok pero por el hecho de hacer el brit milá en público ante 10 mil personas y amontonados y desestabilizado el lugar y chupar la sangre el mohel le chupa la sangre con la boca al niño ¿cuántos se han muerto? ¿qué dice eso? una de dos o que la medicina está equivocada y el brit está bien hecho o que la medicina tiene razón pero la mitzvah de brit milá es tan poderosa que puede también rechazar esa infección si no no hay otra explicación una de dos o toda la teoría de la medicina de la civilización está equivocada o tienen razón pero la mitzvah es tan fuerte que la protege de cualquiera de las dos formas la verdad está le teniendo razón o tiene razón de que están es todo puro cuento de lo de la esterilización de los quirófanos que van todos así es puro cuento o que es todo verdad y esto tiene más fuerza que eso de las dos maneras sale criatura está mejor está por arriba ¿cómo es posible que todos los judíos siguen cuidando esta mitzvah y con alegría y con fiesta? porque cuando la recibieron la recibieron con alegría allá sabrá mishtegadol y sabrá un banquete grande el primer milagre de la historia se hizo con alegría ahí sigue para todas las generaciones esto es lo que les digo es de la Torah más vale alegría sin Torah que Torah sin alegría porque alegría sin Torah algún día va a llevar a Torah y Torah sin alegría aparte que algún día se va a desmoronar es Girul Hashem porque el que lo ve dice ya ves este religioso está angustiado pónete Filim respeta Kashi y está angustiado entonces el primer paso para entrar al judaísmo el primero la Gemara dice Maseje Chabat que Dios no puede reposar en el corazón de la persona una persona triste una persona que está flojo decaído deprimido y tampoco una persona que está así se llama que está en estado de ánimo de libidez yo estoy hablando de alegría no estoy hablando ahorita de diversión pongan atención ahorita vamos a explicar la diferencia hay la condición para que pueda reposar Dios en el corazón condición es mitoxim ha alegría y por eso antes de entrar al que reza antes de llegar a la mirada la parte donde nos paramos ante Dios se dicen párrafos que provocan alegría en el corazón de la persona contamos la salida de Egipto como Dios está con los con la gente como Dios ayuda hablamos mucho de eso ¿para qué? así está en Suhan Aruj es ley tienes que decir eso antes de pararte la mirada para rezarle a Dios en un estado de ánimo alegre una persona que está angustiado es un problema cuando llega a rezarle a Dios no quiero ahorita extenderme más pero algún día en otra ocasión les voy a contar un mirada impresionante que dice que cuando llega una persona ante Dios angustiado Dios dice no tengo tiempo para atenderte ahorita es que te veo y me deprime no dice así algo parecido el midrash dice que cuando una persona así trae un ejemplo es como una persona que tiene varios empleados que trabaja en el campo así trae el midrash trabaja en el campo se encargan tú te encargas de este terreno tú del otro entonces un día quería uno de los pastores de los encargados del campo quería que el patrón le dé más dinero para invertirle más abono al campo y al ganado y hacer más entonces fue a pedirle quería pedirle 10 mil dólares entonces llegó con el patrón llegó este el empleado este todo deprimido angustiado porque le iba mal le iba las cosas mal y todo sucio y desarreglado y llega con el patrón y el patrón hasta olía feo el empleado le dice ¿qué quieres? es que le pregunta al patrón oye ¿y cómo va el ganado? uh de la patada ya se murieron mil cabezas ¿y cómo va la cosecha? uh de la patada las regalizadas acabaron con esto ¿y cómo va del campo? no sirve para nada ¿y cómo va esto? todo está mal todo está deprimente y bueno ¿qué quieres? necesito que me des 10 mil dólares para meterle vete de acá le dice encima de que todo está mal no puedo saber nada de ti vete a volar viene otro empleado a pedir 100 mil dólares no 10 mil al patrón y le dice el patrón ah viene el primoto viene arreglado rasurado bañado perfumado rico huele radiante ¿qué tal? ¿cómo estás Jorge? ¿cómo van las cosas? pues ahí vamos ¿cómo va el ganado? pues bien va creciendo la cosa un poquito de problemas como siempre pero ahí vamos ahí vamos y dice ¿cómo va la cosecha? pues qué bueno mira fíjate que el trigo salió muy bueno ya sabes el maíz un poquito se perjudicó pero el trigo va muy bien y todo ¿y cómo va esto? ¿y cómo va? todo bien bien y cada vez sonríe más y casi se pone a bailar el empleado delante del patrón y dice ¿y qué es lo que quieres? no pues fíjate yo creo que si le metemos al campo unos 100 mil dólaresitos más yo creo que puede producir más cabezas y pueda nosotros porque vamos a meter en esto y en lo otro y se ven aquí están 150 si traenme dos un ejemplo y si igual pasa con la persona cuando entra a rezarle a Dios hay gente que se para a rezarle a Dios en un plan que todo está de la patada oye Dios sabes que Diosito ya no podemos más todo está mal el matrimonio mal los hijos mal el negocio mal la sociedad mal mi estado de ánimo de la patada ¿qué quieres? pues dame dame por favor Dios ¿sabes qué? empleados como estos no quiero ni verlos entra otro con Dios y dice ¿qué quieres? pues Dios nada más quiero alabarte y decirte que el cielo que tú hiciste está muy bonito y otérame orota siempre estamos al rezo qué bonito cielo y qué bonitas estrellas qué bonito mundo qué precioso esto y así es toda la tefilada que se pone antes de llegar a la vida antes de pararse ante Dios está uno nada más platicando y cotorreando de las cosas bonitas que hay en el mundo entonces vienen los ángeles dicen oye pues este no viene a pedir nada este nada más viene es positivo déjalo pasar ¿qué es lo que quieres? nada nada más no estoy diciendo que Dios creó en los astros no estoy mintiendo estoy diciendo la verdad no estoy pidiendo nada pásale ¿y a qué vienes tú? no para felicitar al rey porque esto pásale pásale cuando llega con el rey también Maruja Dios de Jacob grande fuerte poderoso resuperemos ayuda a todo el mundo mira como Dios hace y distribuye y manda panasal me jayé metí me desomej no felim apoya a los caídos cura a los enfermos mira cuánta gente está como uno cree que le da una gripa y se cura ya viste es milagro el que sabe cómo van las cosas es milagro es milagro el sistema inmunitorio como funciona el que sabe mira qué maravilla Rofe Jolim Matira Surim todo me jayé ataca a dos padrísimo ¿verdad o no? cados, cados, cados como los ángeles caras de él debe amar qué bonito todo bueno y ahora ¿qué quieres? nada también ataca a jonen la dam dad tú le das al hombre la sabiduría claro que sí es verdad jonen o me jayé chame un poquito de la sabiduría que tú das vamos dale así es el proceso todo el sistema del rezo condición condición para poder pararse ante Dios a rezar es estar alegre ¿y cómo estás alegre? rezando entonces ¿cómo le hago? están escuchando Rabotay yo les digo lo que les estoy diciendo he discutido porque me han una persona que logra estar alegre las 24 horas del día ya dio el primer paso a la religión y no el primer paso ya hizo el 80% del camino le queda nada más el 20% así como lo están escuchando entonces ¿qué hay que hacer a partir de hoy toda aquella persona que quiera acercarse a Dios? primer paso alegría las 24 horas y ahora ustedes dicen bueno Hazaco Barujo muy bien muy bonita la clase todo muy bien yo voy a empezar hoy a ser religioso ¿cómo? voy a decidir estar alegre las 24 horas ¿está bien? muy bien adelante llega el otro día y te dice oye no funcionó ¿por qué? es que me llegó un cheque de vuelta una mercancía que me regresaron y llegué a mi casa mi esposa estaba de mal humor me puso a mí también de mal humor yo estoy dispuesto a estar alegre pero nada más que todas las cosas estén bien si las cosas no van bien pues ¿cómo quieres que esté alegre? aquí viene aquí viene el problema si es cierto y si es verdad que una persona alegre ya tiene el 80% del camino como lo hemos dicho en el ejército la batalla en todo la pregunta es ¿cómo conservar la moral de los soldados en alto? ¿cómo hacer que no se desmoralicen cuando ven amigos caer? ¿cómo hacer que no se desmoralicen con los problemas caen la vida? esa sería la pregunta digamos la pregunta clave ¿ok? o ¿cómo combatir esa enfermedad que se llama angustia? ¿cómo se combate? ¿cómo se destruye? ¿cuál es la medicina para destruir la angustia y que la persona pueda estar o vamos a hacer la pregunta de otra manera ¿qué es lo normal en una persona? ¿estar alegre y de repente se angustia o estar angustia y de repente se alegra? es buena pregunta ¿cuál es la situación natural del ser humano? ¿tiene que pasar algo para que se alegre o tiene que suceder algo para que se anguste? ¿hay unos así? ¿tiene que pasar o no es así? hay unos que están todo el tiempo alegre y de repente pasa algo y se angustian y hay gente que lo normal es que y tiene que venir purín para que esté alegre ¿ok? ¿de qué depende? ¿de qué depende? ¿dónde está la clave? Moray Bravotay en el poco tiempo que nos queda en la próxima los próximos 15 20 minutos de la conferencia voy a tratar de decirles algo que quizá no les dé a ustedes la solución final del asunto por la persona que escuche esto aunque no haya escuchado toda la conferencia de hoy y las dos anteriores es suficiente para que tenga una pauta de cómo resolver lo que le llaman angustia existencial la angustia inexplicable las personas que dicen tengo todo pero estoy angustiado no me falta nada todo está bien tengo mujer tengo negocio tengo familia tengo panasá no sé llega un hombre a su casa y ve a su esposa llorando ¿qué te pasó? nada chocaste no ¿qué te pasó? no sé se me salieron las lágrimas me dan ganas de llorar ¿qué tal? pasa a veces o no pasa muy de vez en cuando pero puede pasar sucede y un hombre dice bueno ¿qué le hago a mi mujer? bueno ¿quieres que te compre un carro nuevo? no, no, no está bien mi carro está bien bueno ¿qué quieres? ¿quieres que te lleve de shopping? no es eso ¿entienden? no tengo ni una queja pero así se me salieron las lágrimas ¿qué quieres que te haga? ¿o qué puedo hacer? aguántate no llores no puedo es natural es solito a eso le llaman angustia existencial una angustia sin causa hay gente que te puede decir estoy angustiado por esto y por esto y por esto entonces ya lo tratas de otra manera pero hay mucha gente y gran parte gran mayoría de la gente que no tienen explicación y las explicaciones que te dan son el pretexto para justificar porque le da pena de estar angustiado sin causa entonces tiene que decir él dice mira estoy angustiado y es muy raro ¿por qué? ah entonces debe ser porque hace 10 años pareció un primo busca algo o un ejemplo porque él mismo le da pena él no puede creer que sea sin causa si estoy angustiado debe haber algo entonces seguro es porque algo que pasó me angustió y así se la pasa a la persona cuando le preguntas a una mujer ¿por qué estás angustiada? ya sabes las higiles son unas mandartot y son unas no es eso cuando se resuelve el problema de higile vas a seguir angustiada y vas a buscar otro pretexto hay un problema que se llama angustia fijo y tú buscas para justificarlo algún suceso que sucede en la vida el suceso no provoca la angustia es más la angustia provoca los sucesos entonces ¿dónde está el punto? moray bravotay pongan atención bien a lo que vamos a decir ahora vale la pena que sea esto del 10% de lo que queda de las conferencias aquí hay un error muy grave de la humanidad con respecto al tema de la angustia y la alegría si nosotros queremos saber cómo curar esta enfermedad tenemos que primero estudiarla y analizarla la angustia la tristeza no es una enfermedad es un síntoma las diversiones y los paseos no son medicina son calmantes son paliativos analgésicos aquí está todo aquí está todo si tú crees que la angustia es una enfermedad y las diversiones es una medicina entonces ¿qué haces cuando uno se siente enfermo? toma la medicina pero si tú sabes que la angustia es la calentura la angustia es la manifestación es un síntoma de que hay una infección y las diversiones ¿qué función cumple? bajar la calentura ¿qué pasa con un niño que de repente a las dos de la mañana tiene cuarenta grados loaleno de fiebre en la calentura? la mamá le habla al doctor desesperada ¿qué le dice el doctor? tempra métalo en baño de agua fría algo que se hace bájale la calentura ¿y ya? mañana me la trae ¿para qué? para cobrar la consulta no, perdón mañana me la trae ¿para qué? porque si hay calentura a las dos de la mañana cuarenta de calentura la enfermedad el problema no es la calentura hay una infección que causó esa calentura tenemos que checar ¿dónde está la infección? en el oído en el estómago en la garganta y recetarle alguna antibiótica para combatir la infección es probable que el cuerpo solito la combate pero es probable que no que la infección siga en su lugar y entonces ¿qué sucede? esta señora ¿qué hace? el doctor le dijo déle tempra le dio tempra y efectivamente le bajó a treinta y siete Baruj Hashem el otro día no fue con el doctor para que no le cobre la consulta la segunda noche sube la calentura más que la primera noche ¿qué dice la mujer? ya no le voy a hablar al doctor le doy dos tempra ¿cuál es el problema? ayer le dio una le bajó hoy está más fuerte le das dos muy bien le da dos ¡pum! baja la calentura el tercer día sube más alto porque así y las diversiones que función cumple bajar la calentura ¿qué pasa con un niño que de repente a las dos de la mañana tiene cuarenta grados lo aleno de fiebre en la calentura la mamá le habla al doctor desesperada ¿qué le dice el doctor? tempra métalo en baño de agua fría algo que se hace bájale la calentura ¿ya? mañana me lo trae ¿para qué? para cobrar la consulta no, perdón mañana me lo trae ¿para qué? porque si hay calentura a las dos de la mañana cuarenta de calentura la enfermedad el problema no es la calentura hay una infección que causó esa calentura tenemos que checar dónde está la infección si en el oído en el estómago en la garganta y recetarle alguna antibiótica para combatir la infección es probable que el cuerpo solito la combate pero es probable que no que la infección siga en su lugar y entonces ¿qué sucede? esta señora ¿qué hace? el doctor le dijo déle tempra le dio tempra y efectivamente le bajó a treinta y siete Baruch Hashem al otro día no fue con el doctor para que no le cobrara la consulta la segunda noche sube la calentura más que en la primera noche ¿qué dice la mujer? ya no le voy a hablar al doctor le doy dos tempras ¿cuál es el problema? ayer le dio una le bajó hoy está más fuerte le das dos muy bien le das dos baja la calentura el tercer día sube más alto porque así es la infección va creciendo como no la está atacando va creciendo y la calentura viene más fuerte pues ahora ¿cuál es el problema? le doy una dosis más fuerte o le doy una medicina más fuerte un calmante más fuerte hasta que después de un tiempo después de una semana dos semanas no ya no hay calmante que le baje la calentura ya no hay le da tres, cuatro juntos y la calentura sigue está tan grande la infección que no hay no hay analgésico que la pueda bajar entonces ahí sí llega desesperado ¿ahora sí a dónde? le habla el doctor no al hospital está desmayado el niño llega al hospital el doctor que le dice oiga ¿cómo fue esto? no, así es ¿y por qué desde el primer día no le dio antibiótico? es que yo el doctor me dijo que le di tempracito el doctor le dijo que el otro día se lo traiga ese es el ejemplo y esa es la realidad exacta exacta que sucede con la calentura que se llama angustia la angustia es una fiebre la angustia es un síntoma cuando un joven un chavo ustedes saben cuál es la edad típica característica de la depre ¿cuándo empieza la depre? ¿ah? bueno cada vez se hace más temprano pero antes era entre los cuarenta y los cincuenta ok antes era ahorita ya ya está empezando a tener treinta y cinco o treinta y dos ya está bajando y ahorita van a ver por qué según la explicación que le estoy dando cuando un joven a los trece años le llega al Ierzer Aray y el Ierzer Aray y sale a la vida a luchar empieza su vida ¿cómo empieza su vida? con el tefilín con el templo ok muy bien le damos armas para que salga la vida sale a la vida de repente después de una semana dos semanas tres siento un poquito de angustia es la calentura a nivel bajo ¿qué hace? un ejemplo no al cine un ejemplo de una película ¿ya? ¿se calmó? qué bueno ¿no es eso? a la otra semana vino pero más fuerte la calentura más fuerte la angustia no puede ir a la misma película la semana pasada esa ya no hace efecto tiene que ir a películas de nivel un poco más acelerada más romántica vamos a decir así ok va la romántica y efectivamente bajó la calentura bajó la angustia qué bueno ¿ya viste? ¿ya viste qué buen médico que soy? yo me sé autorrecetar es automenal no necesita ir a a Jajamín que le den consejos que hacer él solito sabe qué hacer cuando está angustiado antes iba a ver películas de niños ahorita iba a ver películas de adultos y ahí está que lo calman pasan dos, tres, cuatro semanas y viene con triple dosis de fuerza la angustia y él va a la película que fue hace tres semanas y no la hace efecto oye me equivoqué va con un amigo y dice no te equivocaste hay dosis más fuerte y lo lleva a películas de otro tipo ok esta sí me va a calmar y después así usted sígale al cuento luego ya películas en vez de películas ve tú el promotor de las películas ve tú a violar ve tú a hacer las cosas y después que ya esto ya lo otro ya lo otro y después ¿sabes qué pasa? es que tú lo que tienes que hacer es que tienes que divertirte a nivel internacional tienes que irte al carnaval de Brasil ve ahí pesate ahí dos, tres semanas y vas a ver que no vuelves a probar angustia en tu vida vaya y de veras si esa es una inyección de analgésico de lo más poderoso que pueda haber y efectivamente pum le baja toda la calentura toda la angustia y está feliz en Brasil disfrutando de carnaval no quiero describir las cosas que hay que dicen que hay yo nunca estuve en Baruch Hashem ok y ahora regresa a México y ha curado ahora sí se curó hizo terapia pero de las fuertes regresa curado pasa una semana dos semanas y lo ha dado yo lo he visto lo que les cuento lo he visto yo he visto un joven que estaba así por la calle un joven de mucho dinero que se había ido a pasar dos, tres semanas a España a divertirse así estaba así yo lo vi en el Kniss un joven de 28 años soltero le pregunto a uno ¿qué le pasó? es que se fue allá estuvo dos semanas casi sin dormir de noche haciendo pecados y está traumado está así estaba algo impresionante ¿qué pasó? lo van a llevar dentro de poco al manicomio ya es una depresión incurable bueno pues que se vaya tres semanas a España tres semanas ahorita que suba ya no ya llega un nivel llega un nivel que la infección es tan fuerte que no hay medicina hay calmante no hay analgésico que pueda bajar esa calentura y ahora sí ¿a dónde va? con el jajado jajado nos enterramos que usted tiene recetas para alegrar a la gente a ver alégreme si usted me hace alegre de hoy a mañana quiere decir que la Torah es verdad y si no pues a ver qué hago me voy con algún brujo a ver qué hago o broje o brujo o un abrazado o un brujo viene jajado y le dice roji si tú hubieras venido conmigo a los catorce trece, catorce años cuando la infección estaba bajita yo sí te daba una medicina inmediata una antibiótica pembretin cualquiera y atacaba la infección de raíz y se acabó el problema pero llegaste después de veinte años que la infección creció tanto yo sí te la voy a curar pero no instantáneamente ya es terapia yo te voy recetando medicinas que vayan combatiendo la enfermedad rayos láser rayos equis que vayan combatiendo la enfermedad de raíz y de verdad si Dios quiere con el tiempo vas a ir sintiendo cada día menos angustia hasta que de un día se cubre totalmente y vas a estar alegre todo el tiempo esa es Rabotay esa es una de las filosofías yo les digo por qué porque en mi carrera de Rejajam tengo cuatro o cinco años predicando el tema de la alegría y la angustia en todas partes del mundo una vez acercó una señora joven como de treinta años con su marido a las dos de la mañana en una sesión de treinta parejas en una casa me dice Rabino usted habla muy bonito de alegría dice pero el Yeshara también ofrece alegría usted está ofreciendo de parte de la Torah pues yo dice también la otra parte ofrece alegría y que no confunda entre alegría y diversión el Yeshara ofrece analgésicos y son buenos son buenos o no son buenos los analgésicos tienes que tenerlos en tu botiquín en tu caja de medicina tienes que tener tus analgésicos la persona que siente necesidad de salir debe de salir la persona que siente necesidad de irse un paseo a Europa tiene que hacerlo pero con una condición luego me lo traes dale tempra y luego me lo traes no creas que con eso resolviste el problema con eso bajas la calentura es muy peligrosa no estamos contradiciendo a lo que dijimos en las dos conferencias anteriores lo primero que se debe hacer cuando hay siebre es bajarla lo primero que se debe hacer cuando hay angustia es quitar porque cuando hay una persona angustiada puede llegar a matar puede llegar a suicidarse puede llegar a ofender a hablar la sonará a matar verbalmente o a ser infiel a ser las peores a destruir su matrimonio por un momento de angustia entonces lo primero que tienes que hacer la calentura es peligrosa aunque es un síntoma es peligrosa hay que bajarla entonces si estás angustiado primero que todo ve a distraerte ve a jugar un partido de fútbol ve a dar una vuelta ve a pasear ve a acabar baja baja la fiebre primero que todo pero una vez que ya la bajaste no digas ya resolví mi problema tengo que checar por qué hubo esa calentura qué infección provocó esa calentura y cómo la debo de combatir no pues ya está resuelto el problema no actúes equivocadamente como esa mamá que el otro día por no pagar la consulta al doctor dijo ya se resolvió el problema ve e investiga dónde está la infección y ataca el problema de raíz moray bravotay si nosotros salimos de la clase de hoy solamente con esta enseñanza con este mensaje ya ustedes saben que en la medicina el mejor doctor no es el que sabe recetar es el que sabe diagnosticar un buen diagnóstico es el 80% de la medicina recetar es más fácil ahora es un libro de medicina y dice para este problema pero detectar cuál es el problema diagnosticar correctamente ahí difieren los doctores más profesionales de los menos profesionales vas con un doctor menos profesional no diagnostica bien te receta algo equivocado y te complican las cosas un doctor profesional sabe te toca comiste pescado oye ¿de dónde sabes? es su profesión la verdad que ya comiste comiste pescado ese pescado estaba pasado ¿ya? pero ¿y qué tiene que ver eso con la cabeza? fíjate yo sé eso está relacionado bravotay hoy les di yo el tip para saber diagnosticar el problema quizá no les di la medicina ¿cuál es el diagnóstico? el diagnóstico es el siguiente cuando sientes angustia no vayas a creer equivocadamente que estás padeciendo una enfermedad que se llama angustia no hay una infección X que genera ese síntoma que se llama angustia y todo lo que hagas para bajar la angustia de diversión estás utilizando analgésicos que son válidos y aprobados la persona que siente angustia que salga a divertirse para bajar la fiebre casher por supuesto no vayan a decir jajam dijo ¿no? sientes angustia ve, sal distráete un poquito ve a un lugar ve con amigos jueguen casher bien todo bien ¿para qué? para bajar el síntoma ¿y después qué? y después ve a buscar la medicina el antibiótico el remedio que cure la causa que generó esa angustia entonces acá llegamos al tema todo lo que ofrece el mundo de diversiones que Baruj Hashem se mueve muchos millones de dólares ¿ok? quebrarían quebrarían de veras les digo si fuéramos todos alegres quebrarían muchos negocios muchísimos se derrumbarían yo creo que ellos me clausurarían el colén ¿sí? porque la gente que está alegre yo les digo de veras una persona alegre está en su casa el sábado en la noche con su esposa y con sus hijos haciendo seudar de comer pan esta noche seudar el yahu anabí y cantando el yahu anabí y el yahu atishbí y todas las canciones de Moshe Shabbat y bailando con sus hijos y de repente le habla a un amigo oye vamos a salir ¿para qué? ¿cómo para qué? para disfrutar y yo estoy alegre ¿para qué voy a salir? ¿cómo? ¿no tienes que salir? yo me siento ahogado en mi casa yo no me siento ahogado yo me siento feliz ustedes saben la historia famosa de aquel es famosa pero a veces vale la pena recordarla había una persona cuentan que estaba tomando sol enfrente al río tomando sol un joven joven de 20 años tomando sol se quedaba dormido se levantaba tomaba un vasito de agua del río y se volvió a dormir pasó por ahí el rey de la ciudad lo vio así dijo bueno estaba tomando sol está cansado al otro día igual un mes dos meses ahí estaba todos los días dijo oye ¿qué haces tú? dice aquí estoy le dice ¿por qué no vas a trabajar? es joven ¿y para qué trabajar? ¿cómo? para ganar dinero ¿y qué vas a hacer con el dinero? pues ganas dinero ¿cuánto me van a pagar? te van a pagar no sé X cantidad ¿qué hago con el dinero que gano? pues con el dinero que ganas te compras una vaca ¿y con la vaca qué hago? con la vaca te va a dar leche vendes la leche y con el dinero que gano ¿qué va a hacer? otra vaca y luego un criadero de vacas y luego terneras luego con el dinero que te va a dejar eso le fue construyendo el castillo y después después ya que te vaya bien abres un negocio ya en forma una fábrica y después con la fábrica ¿y después qué? después te puedes comprar tu casa privada tu casa privada ah qué bueno y después ya ¿qué hago? pues sigues trabajando ya tienes tu casa tienes tranquilidad para seguir trabajando con ganas vas, trabajas y después que bueno al final te sigo la historia te compras una casa en Acapul con no sé dónde al lado del mar y después que después te puedes dar el lujo de este fin de semana y sentarte al sol y tal así y si es lo que estoy haciendo ahorita dice ¿para qué tengo que trabajar 20 años y quizá llegue quizá lo que tú me estás tú no me lo garantizas tampoco si te va bien si te va bien al final después de 20 años de corajes y de infartos y de diabetes y de todo lo que te provocó el negocio quizá vas a poder y si ya lo estoy haciendo ahora Moray Brautay esa es una parada es una una metáfora pero tiene su mensaje ¿cuál es el mensaje? el mensaje es una persona que encuentra la alegría muchas cosas muchas necesidades se eliminan la alegría está en la casa la mujer puede preparar la sala al marido como el lobby del mejor hotel la más sala las tiene mejores que los hoteles nada más que le ponga una copita una servilletita que se vista ella como las que se visten ahí que se arregle bien como si fuera que quiere seducir a su marido que quiere jalar a otro hombre que no es su marido barminal y que se arregle bien y que se vista ahí sí en su casa de las minis las mejores que tiene que se vista a medias faldas cortadas todo bien así para jalar a su marido solos en la casa y que ven que le diga ven aquí está tu vinito vamos a sentarnos a tomar una copa y qué tal y un besito por acá un besito por allá y precioso para qué tiene que ir a gastarse el dinero en la calle saben por qué porque hay angustia hay angustia cuentan no sé si fue verídico o metáfora pero puede ser verídico ahorita van a ver por qué puede ser verídico cuentan que una vez llegó una persona con el psicólogo y le dijo ¿sabe qué profesor o doctor? todas las tardes de 5 a 7 me agarra una angustia interna que no la puedo controlar no la puedo controlar y no sé qué hacer no sé de 5 a 7 a 5 de la tarde y se me va a las 7 no sé qué hacer le dijo el profesor el doctor mira qué casualidad aquí a 50 metros enfrente hay un circo y hay un payaso que hace reír a la gente y les hace divertir tan 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 bonito tan precioso tan precioso y justamente es de 5 a 7 es la misma hora mira qué coincidencia es que yo soy el payaso yo soy el que va a reír a la gente esa es la prueba y ustedes saben que la gente más angustiada del mundo que acaban suicidándose por depresión son aquellos que hacen divertir a la gente para que veamos ahí se demuestra la falsedad para que veamos que eso no es alegría eso es calmante ah y si ustedes me preguntan por qué hoy en día la gente antes eran los 40-50 hoy en día el 35-40 ¿por qué? porque la gente lo aleno hoy en día toma las dosis de los analgésicos mucho más temprano lo aleno antes un joven iba a Barminán a cosas así quizá muy tarde entonces todavía el proceso todavía era todavía hoy en día ya hay jóvenes de 22-23 años que ya no se aguantan a sí mismos ya tocaron fondo ya probaron todo y ahora ya no les sirve cuando empiezan Barminán por esos caminos dicen esto no es droga esto es solo marihuana esto no es droga marihuana es droga así cuenta esa chava que se salió un artículo así se llama el artículo es solo marihuana ella nunca se metía a la droga y los amigos un día le dijeron esto no es droga esto es marihuana es otro tipo de cigarro nada más entonces ella lo probó fumó a los 16 años era calificado era puro fies sus calificaciones probó fumó se sintió tan rico después de dos o tres minutos se sintió tan tan sabroso y de qué tontos los hombres los adultos que se oponen a esto si supieran lo que sabe esto ellos vendrían corriendo detrás de esto y al otro día volvió a venir con los amigos a ver denme otra ahora te cuesta ayer era gratis ahora te cuesta y así empezó el proceso después de un mes fumaba tres, cuatro y no hacían efecto entonces le dio la quinta tampoco le hizo efecto le dio la sexta tampoco le dijeron que la marihuana ya no te sirve tú necesitas subir un poquito más de categoría ahorita te vas a la coca y después de dos o tres meses ya no le hacía efecto por más dosis que le subía te tienes que ir al aero y después así cuenta cómo acabó la historia todos los amigos y toda la bola la historia acabó que un día se pusieron a fumar un amigo en su casa de ella no me acuerdo dónde era se pusieron a fumar y hicieron choque porque tomó dos cosas contradictorias que no pueden ir juntas no sé si alcohol o algo tomó y cayó en choque dice que le latía el corazón a ella cayó desmayada y le latía el corazón que se le movía la camisa diez centímetros para arriba del choque que cayó que hizo este chavo lo primero que hizo se peló vino la policía la familia estuvo en el hospital en coma dos semanas después empezó el proceso de rehabilitación ya habían corrido de la universidad perdió su carrera todo toda la historia y ella escribe el artículo y dice lo que más me dolió de todo lo que más me dolió que en las dos semanas que estuve en el hospital ni uno de los amigos me vino a visitar ¿dónde están mis amigos? ¿es un amigo? Rabotay Baruj Hashem nosotros no estamos en ese peligro bueno riesgo siempre hay pero no estamos en esa onda no tenemos que hablar de eso aquí pero sí tenemos que tomarlo como un ejemplo así como funciona la droga funciona también las diversiones las diversiones cada día hacen menos efectos tienes que subir la dosis cuando la dosis ya no sirve tienes que cambiar de tipo de diversión y luego tiene que ser arminar en esto y luego lo otro y luego infidelidad y luego hasta que ya uno dice ya probé todo y nada resultó yo les digo lo que estoy diciendo por experiencia han llegado conmigo señores a confesar a platicarme su vida que ella se sentía angustiado y decidió que tiene que tener otra pareja por fuera así dije sentí que los años se me iban ya me estaba envejeciendo tenía 40 y dijo quiero aprovechar entonces se fue por ahí y la pasó muy bien la pasó muy bien digo ok ¿a qué viene aquí? yo no creo en la religión yo no creo en tantas cosas tengo familiares muy religiosos pero están locos bueno ¿a qué viene aquí? no lo que pasa es que tengo una angustia y el otro día mi esposa me vio llorando y no sabía por qué yo tampoco no sabía por qué me puse el tefilín y seguía yo llorando y por eso vine aquí pero yo no quiero religión yo nada más quiero que me ayude a resolver mi angustia y si hay algo me dice en la mitad de la práctica no me vaya a decir si usted me dice con la religión entonces no no vine yo a eso me dice que usted es un hombre muy abierto e inteligente quien va a ayudar a resolver mi angustia sin religión ¿está bien? en la mitad de la práctica me dice hay algo muy curioso esos familiares que yo les digo que son fanáticos y locos no sé los veo todo el tiempo alegres no sé explicarlo todo el tiempo les veo alegres valiantes felices no entiendo yo no quiero ser como ellos pero sí quiero la alegría de ellos ¿tiene algo que ver? eso de que ellos están alegres moray bravotay quiero que sepamos una cosa en conclusión les voy a decir cuál es la conclusión la calle ofrece analgésicos la Torah ofrece antibióticos ustedes saben que mucha gente se les hace más fácil tomar tomar calmantes porque los calmantes te resuelven el problema de inmediato a corto plazo sientes y los antibióticos cuando empiezas a tomar el antibiótico el primer día te sientes peor si saben o no saben pero el primer día de caimiento y vas con el doctor y dices oye doctor ¿qué me dio? estoy peor que antes espérate Roji hasta que el antibiótico surta efecto esto es un proceso yo soy anti yo soy contra así era contra medicina no soportaba porque siempre me me decaía después de un antibiótico y el doctor le digo doctor estoy peor que antes usted no me curó estoy tosiendo más que antes y me da espérate hasta que surta efecto el antibiótico esto te va a curar nosotros tenemos que saber no despreciar los analgésicos si la persona siente calentura que tome tempras que tome calmantes si sientes angustia primer paso bájala ¿cómo? salta a divertir kosher ¿ok? y eso va a ayudar a que se calme el síntoma pero después que ya lo calmaste después vente al knif con el jajam ya resuelto ya resuelto el síntoma ven con el doctor a que te resuelva la infección no vengas con el doctor con todo el síntoma encima cuando ningún paliativo ya no funciona ya es muy difícil ¿y qué llega la gente con el jajam? a ver deme algo mágico así que de repente mañana amanezca bailando ¿no tiene algo? digo si venías a los 13 14 sí lo tengo pero ahorita a esta edad no a esta edad tengo terapia 6 meses de antibióticos y de rayos X y de rayos Láser y de esto y al principio te vas a sentir un poquito mal y después con el tiempo vas a ver como todo esto te da alegría hay una persona ok hay una persona que dice yo probé la religión y no no sentí que eso me da alegría ¿tienes razón o no tienes razón? pues yo le voy a decir una cosa si la persona la primera probadita que le daría se sentiría alegre pues ¿quién no sería? ya no tendría chiste ya no habría reto esto es una terapia es como aquel esto lo dijeron en el seminario precioso es como aquel pobre había así dicen que había un pobre un viejito así pobre un jajito tenía sus ahorros dijo ya ya casé a mis hijos ya pasé la vida quiero probar los últimos años de mi vida sentirme como rico como rico los ricos los ricos así le contaron a él que los ricos duermen en cojines de pluma no en cojines de pluma es muy caro cojines de pluma de pluma de pluma de animal esos son esos son muy buenos dijo yo quiero dormir en cojín de pluma aunque soy pobre quiero sentirme como rico en la cama ¿qué tiene? no se puede sentir probar probar sentirme rico está bien puede averiguar cuánto cuesta un cojín de pluma un ejemplo le dijeron 500 dólares él tenía ahorrado 100 no le alcanzaba dijo bueno si no puedo la esposa dijo si no puedes comprar un cojín de pluma compra una pluma de una en una vas a ir armando tu cojín compra una y compra otra y compra otra hasta que tengas el cojín no tiene que estar todo de repente fue al rancho y pidió una pluma de las de pavo esas grandotas así para que si una le alcanzaba los 100 dólares un ejemplo para comprar una pluma compra una pluma llega a la casa y se me va a acostar encima de la pluma entonces puso la pluma dijo si no me puedo sentir como rico al 100% digo rico al 10% se acostó encima de la pluma se imaginan como pasó la noche se le metía en el oído en la nariz le picaba estaba incómodo se levantó con dolores acá con dolores allá en la mañana se levantó y dijo a su esposa dice yo no entiendo a los ricos si yo con una pluma mira que feo dormí imagínate como se sentiría con mil plumas abajo será norá no se puede dormir le dijo a tonto la pluma una solita es estorbosa porque cuando son mil salvo un cojín es precioso lo que sucede con la gente que hace teshuay y empieza a acercarse a la Torah agarran una pluma y la aprueban dicen oye esto no se siente hay gente que así dice si me cuesta tanto cumplir esta misva ¿cómo la harán los religiosos para cumplir todas? si está sola me angustia deprime la mata de Pesach y la limpieza de James ya me tiene imagínate ¿cómo le hacen los religiosos para vivir con esa tensión todo el año? no sé cómo le hacen si yo de Pesach nada más no duermo de noche ¿cómo harán ellos para dormir todo el año? y tú no sabes que es un conjunto de plumas que arman un cojín es una terapia es un antibiótico moray bravotay tenemos que saber que todas las mitzvot de la Torah el Shabbat el Tefilín el Kashif todas las mitzvot de la Torah tienen un objetivo de destruir o un efecto no sé si es el objetivo pero tienen una fuerza son rayos láser rayos ultravioleta que tienen fuerza de destruir la infección que genera el síntoma de la angustia y si nosotros queremos destruir y resolver el problema de por vida la receta y la medicina es observar lo que te dice el médico el doctor que fabricó el alma Ania Shemrofeja yo soy Dios tu doctor yo sé cómo se cura esa infección todo el proceso de las festividades judías están dedicados a destruir el síntoma a destruir no el síntoma a destruir la infección que genera el síntoma no el síntoma en sí el síntoma en sí tú lo sabes resolver en la calle pero la Torah te ayuda a resolver la raíz del problema tenemos ahora frente a nosotros el próximo martes la fiesta de Purim la fiesta de Purim ustedes saben que la Gemara dice el mes de Adar es un mes característico para que la persona pueda destruir la angustia y obtener alegría ¿cómo se hace? pues Adar el mes de Adar pues yo siento Adar y ya veas siento tengo peores problemas que nunca de veras hay gente que me ha dicho se dice la Gemara pero Barmina desde que empezó Adar aquí un problema aquí una desgracia aquí un accidente aquí un... ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¡alégrate! ¿cómo le hago? no es así la fiesta de Purim con los preceptos que la rodean están enfocados a atacar la angustia de raíz en la fiesta de Purim tenemos cinco mitzvot básicas y cada una de las mitzvot hoy no va a dar tiempo la próxima conferencia que no va a ser el martes en la noche bueno puede ser que sí sea pero depende de cuántas copas nos tomemos el martes en la tarde ¿ok? porque el martes en la tarde el rato se me ha ido aquí fiesta de Purim están todos invitados carne asada hombres, mujeres y niños como hacemos cada año y como es la mitzvah de Purim de tomar vino entonces si se va a poder se va a dar la conferencia y si no hasta dentro de 15 días en otra conferencia vamos a explicar Rabotay dónde se encuentran las infecciones los focos de infección pues la infección puede estar en el oído en la garganta en el corazón en otras partes la Torah sabe detectar la infección y atacarla de raíz la fiesta de Purim ataca todos los focos de infecciones que pueda tener la persona a través de 5 mitzvot una mitzvah es la mitzvah de la lectura de la Megillah la lectura de la Megillah es tener la noche de Purim y en el día es 2 mitzvot que hay gente que por equivocación cree que es mitzvah nada más en la noche de escuchar la Megillah y la Gemara dice que es más importante la del día que la de la noche si uno tiene opción para escoger que vaya la del día y no la de la noche la del día es obligación absoluta la de la noche es más costumbre entonces tenemos aquí un ataque un foco de infección que se ataca a través de la lectura de la Megillah que algún día lo voy a explicar cómo funciona tenemos otra mitzvah en Purim que es Mishloach Manot Mishloach Manot quiere decir mandar regalos de alimentos de comida no regalos de regalos regalos de alimentos y tiene que ser la mitzvah el mismo día de Purim no un día antes ni un día después y es mínimo un regalo por persona es decir en cada canasta tiene que haber mínimo dos comidas los alimentos y cada persona uno el hombre y uno la mujer y uno cada hijo mayor de Bar Mitzvah o Bat Mitzvah el mero día de Purim si uno quiere mandar más de antes puede mandar pero el mero día de Purim hay que cumplir la mitzvah de Mishloach Manot ¿por qué? porque la fecha junto con la acción tienen fuerza de atacar el foco de la angustia hay otra mitzvah que se llama Matanot la Evionim se da capa a los pobres también el día de Purim aparte de lo que uno da todo el año el día de Purim hay que procurar darle a gente encargada hay en México gabaynos especiales que el mero día de Purim yo conozco a ser testigo toman fila pobres en la puerta de sus casas para recibir dinero para comer yo conozco lo he visto con mis ojos por eso les digo entonces la persona tiene que procurar desde antes de Purim buscar a un gabay decirle por favor te encargo que entregues este dinero el mero día de Purim y ahí hay que mandar dos para dos pobres cada persona tiene que mandarlo de comida es dos comidas a una persona y de pobres es dinero a dos pobres Matanot la Evionim la cantidad que se calcula es más o menos el dinero del valor de una comida ¿cuánto vale una comida? más o menos no tiene que ser comidas de de restaurantes de lujo como una comida no sé 15, 20 una torta no sé algo así por cada pobre es mitzvah del hombre de la mujer y de los hijos mayores de Bar Mitzvah y los hijos menores de Bar Mitzvah y Bar Mitzvah también tienen mitzvah para educarlos como los educamos a todas las mitzvot y la otra mitzvah que tenemos en Purim es ¿cuál? seguridad de Purim hay mitzvah en Purim es una mitzvah muy rara muy difícil que tampoco no voy a tener tiempo ahora de explicarla con amplitud quizá el mero día de Purim con un poquito de copas la vamos a explicar mitzvah de comer carne y tomar vino a nivel de borrachera la borrachera está totalmente reprobada por el judaísmo excepto un día hay un día no es más que no está reprobada sino está aprobada y promovida es la única religión en el mundo que tiene una mitzvah un día de emborracharse no existe no existe y el que entra aquí al Quimis el día de Purim en la tarde y ve cómo estamos hay personas tengo yo personas que vienen aquí dos veces al año en la fiesta del Agba Omer que hacemos también es con un poco de copas que en el Purim que ya es demasiadas copas y dice que los choferes los guaruras los choferes le dicen ¿a dónde vamos a la cantina? porque ellos saben cuando van están borrachos ahí no saben que es un templo como no vienen a ponerse el tecirín aquí se los llevan a la cantina así me dijeron ellos del año pasado que creen que aquí es una cantina ¿les vamos a la cantina de Marcela? sí sí aquí es una cantina ¿por qué? porque aquí cantamos cantina es para cantarla a Dios aquí es una cantina Marmina Labdil ¿por qué? porque aquí la gente todo el año entra angustiada y sale alegre sale como si fuera que se tomó dos o tres copas salen borrachos de Torá borrachos de aprendizaje y de enseñanza y un día al año borrachos de copas pero solamente porque Dios lo ordenó yo soy testigo rabotay hay gente que es anti-vino gente que en su vida prueba vino porque es o porque no le gusta o gente que son herbívoros vegetarianos que no prueban una gota de carne ni que les pongas una pistola y el día de Purim tengo fotos de ellos con un bistec y una copa ¿por qué? porque Dios lo ordenó Dios lo ordenó y así dice la Megillat este mister de Simjá mister es beber y Simjá es en Simjá la bebasar con carne si así Hashem lo dice pues así lo voy a hacer eso te lo amizó de Purim y otra mitzvá muy importante que poca gente lo sabe a veces hay mucha gente que no lo sabe es un Shabbat antes de Purim es mitzvá de la Torah de asistir al finis y escuchar la perashah Zahor este Shabbat próximo se sacan dos sefer y se llama Shabbat Zahor Shabbat Zahor es la única perashah de la Torah que estamos obligados a escuchar de la Torah no de los Zahamim todo el sefer que se lee en sábado es establecimiento de los Zahamim ellos es ellos es un estatuto de los Zahamim este Shabbat próximo es la única perashah en la Torah que es mitzvá de Dios de la Torah directamente de Moshe a Sinai directamente que una vez al año el judío escuche la perashah Zahor así que este fin de semana no es fin de semana para salir de viaje ni para quedarse dormido en la casa este fin de semana es para programarse a ir al knis hombres y mujeres ok aquí vamos a leer la perashah Zahor aproximadamente a las diez y media a cuarto para las once de la mañana todo el que vive cerca de aquí hay muchos knis cada quien puede ir a su knis mitzvá de la Torah Moray Verabotay he hecho un estudio un estudio muy profundo y he encontrado y descubierto de qué manera estas cinco mitzvot de Purim destruyen la bacteria la infección que genera la angustia lo he encontrado es algo impresionante hay tres lo voy a decir en breve tres focos de infección tres focos uno es el odio el rencor y el egoísmo el rencor y el egoísmo es infección que genera angustia así leí en un libro dice la persona que odia a alguien le guarda rencor es como aquel que quiere tomar veneno y que el otro se muere el que guarda rencor cree que al odiarlo le va a pasar algo al otro no sabe que el único perjudicado eres tú yo cuando alguien me hace algo si es alguien que así le tengo coraje digo no le voy a dar el gusto de odiarlo no le voy a dar el gusto de guardar el rencor no merece ocupar lugar en mi corazón el rencor y el odio son lodo en el corazón de la persona y cuando hay lodo no puede haber alegría entonces la mitzvah de Mishloach Manot ¿qué es Mishloach Manot? Mishloach Manot no es la cara Mishloach Manot si tú le mandas a un pobre Mishloach Manot no cumple Mishloach Manot tiene que ser a tu amigo a cuates es social social una persona me dijo tengo una lista muy grande de Mishloach Manot ya no puedo mandar a tantos no hay presupuesto mi marido me redujo el presupuesto este año en vez de mandar 50 vamos a mandar 20 ok pero no sé a quién quitar de la lista a quién poner en la lista quién es el primero me preguntó ¿hay algún criterio? dije ¿cuál es el criterio? el primero en la lista es el que no aparece en la lista los que no aparecen en tu lista no son los primeros ¿por qué? porque la idea de Mishloach Manot no es darse de acá Mishloach Manot es eliminar odio del corazón si hay una persona que le tienes algo que le tienes algo mándale en Purim Mishloach Manot yo recuerdo una persona que oyó esta conferencia hace unos años y justo antes de Purim se peleó con alguien con otra señora así fuerte y le dijo le dijo la otra señora dice ¿qué me odias? le dice te odio hasta el fondo de mi alma se le dijo te odio con toda mi alma y este año en Purim te va a mandar un Mishloach Manot así por la conferencia que dijo para que veas que tanto te haces así le dijo eso me hizo reír mucho se lo dijo en serio estaba tan ardida dijo vas a ver el Mishloach Manot que te va a mandar este año en la canasta de Purim qué grande va a ser del tamaño del odio que te tengo ok pero sin embargo funciona funciona pruébenlo si la persona tiene problemas con alguien este Purim que le mande Mishloach Manot es una mitad si le mandas a la mitad del año y dices oye qué onda ahora que eres payaso no es Mishloach Manot yo le mandé Mishloach Manot es para eliminar odio y Mishloach Manot y Matanot Laibionim es para destruir la infección que se llama egoísmo el egoísmo también es una infección que genera angustia la persona egoísta es una persona que no puede soportar que alguien se aproveche de él vamos a decirlo así que alguien lo mío es mío cada quien que se hace con los suyos no vaya a ser que alguien y eso provoca angustia ¿por qué? porque ya viste a fulano su maldito porque me hizo esto y me hizo gastar acá hazlo déjalo eso es Matanot Laibionim Matanot Laibionim es dejar de pensar en uno y pensar en otros es otra terapia para combatir la infección que causa la angustia y la otra es la otra cosa que provoca angustia otro foco de infección es la confusión en la mente las ideas confusas ideas confusas generan angustia así está escrito una persona confundida está angustiado cuando hay claridad cuando hay luz elimina esa infección que hay en la mente la lectura de la Megillah y el Shabbat que van a ir este Shabbat al que inicia a oír ellos ayudan a combatir la infección de la mente las confusiones que hay en las ideas aunque no puedo explicarles ahorita con amplitud cómo funciona la medicina créanme lo que funciona funciona por experiencia si un doctor te dice tómate esta antibiótica vas luego a la farmacia y la compras y cuando Jajam te dice algo y dices ¿por qué? a ver quiero que me expliquen yo estudié en la universidad 10 años medicina quieres que ahorita en 10 minutos te explique cómo funciona si te lo voy a explicar pero hacemos cita un día en el jardín de reloj en el parque nos sentamos 6-7 horas te explico cómo está formado todo el cuerpo humano y cómo esta antibiótica te va a curar no aquí en el consultorio hay 6-7 pacientes afuera esperando Rabotai créamelo la receta funciona yo he visto gente que ha respetado las mitzvot de purín pero al 100% no con una pluma hay algunos que dicen yo respeto purín me vengo al banquete de Marcela y me echo un cohete de los buenos y el otro día me paro peor que antes más angustiado que antes agarra el cojín entero el purín es un conjunto si tú empiezas purín desde este sábado yendo al CNIS a escuchar la perashán en la mañana luego continúas el día lunes en la mañana con el ayuno de Esther es un ayuno obligatorio de los 5 ayunos obligatorios excepto en caso de enfermedad ayuno de mañana a noche luego vas al CNIS y escuchas la Megillah de Esther palabra por palabra sin perder una letra no una palabra una letra si escuchas a Amá en vez de Amán no sirve hay que tratar de escuchar la Megillah en un CNIS donde se escucha cada palabra y cada letra lamentablemente muchos CNIS me empiezas por un lado afortunadamente le da mucha gente pero por otra parte el Hasdán está desesperado porque tiene hambre está en ayuna y la gente sigue haciendo ruido y el Hasdán sigue y el que escuchó tiene que volver a escuchar otra vez la Megillah entonces la persona tiene que procurar aquí nosotros tenemos un sistema y hay otros CNIS también en Baruj Hashem un sistema de disciplina absoluta hacemos la Megillah de Esther con micrófono se puede usar micrófono en Purim no es como Shabbat y procuramos que si hay un ruidito alguien estornuda repetimos otra vez la última palabra ¿por qué? ¿qué culpa tiene la de al lado que la amiga estornudó? ella quiere escuchar y escuchar la Megillah si la persona escucha la Megillah palabra por palabra de la noche y la vuelve a escuchar en la mañana y en el día de Purim hace Nishloach Manot y luego hace Matanot a los pobres y luego en la tarde viene al banquete y se come su carne y se toma sus copas de vino mínimo 86 mililitros de vino por lo menos y cumple con todas las mitfot de Purim yo les garantizo que les garantizo que al otro día de Purim va a ser otra persona no va a ser igual el judío pre-Purim al judío post-Purim pero que no les garantizo las 24 horas de alegría pero sí les garantizo que se van a sentir más armados para poder enfrentar todo tipo de situaciones Vedat Hashimit Baraj tocó la casualidad o la coincidencia que estamos dando la serie de conferencias de alegría en el mes de la alegría en el mes de Purim Vedat Hashimit Baraj en la próxima conferencia vamos a hablar con más amplitud una explicación una explicación más anatómica más de medicina de qué manera este tipo de mitfot atacan de raíz la infección de la angustia y ojalá Vedat Hashimit Baraj que Hashimit Baraj nos dé la oportunidad de poder respetar la mitfot de Purim correctamente y estar alegre siempre para poder estar cerca de Hashimit Baraj Amén vamos a decir el que no ha dicho en el salón del lado y el que no ha dicho que venga a completar mi nombre en el salón principal del campo gracias por su atención a este siur del Rav Manej les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el internet www.shemtob.org actualmente la página cuenta con varias secciones noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej escuchar o bajar la lajada del día imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas estudio diario de Gemara Daph Yomi en español sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Manej de español con ética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la mis voz y muchas gracias